En el inicio de la primavera es un clásico ver a los pequeñitos del Instituto Amanecer en la Costanera en su bicicleteada. Así es, Rosana. Este es el inicio de nuestro festejo número 20 años de nuestro Instituto Amanecer con nuestra bicicleteada ya grandísima. Porque se ha extendido tanto, son tantos los niños que gracias a Dios pueden disfrutar del día de hoy que también se presta para esto. ¿Cómo surgió esta bicicleteada? ¿Siempre en este mismo lugar? No, Rosana. Nosotros comenzamos con la bicicleteada pidiendo permiso a las autoridades y hacíamos frente al jardín cuando el amanecer estaba por la calle Catamarca al 300. En ese momento todos los vecinos, para ello era novedad, entonces todos los vecinos nos ayudaban, todos los vecinos colaboraban y eran nuestras tribunas. Fuimos creciendo, fuimos creciendo y nos trasladamos al Parque Mitre. Cuando vimos ya que el Parque Mitre nos quedaba un poco chiquito, nos vinimos a la costanera con el permiso de las autoridades, lógicamente. ¿Quiénes participan? ¿Los más chiquititos o también nivel primario? Mira, participan en general todos, porque todos logísticamente dan su apoyo. Pero la bicicleteada es algo característico de nuestro maternal e inicial, nuestro primer grado que todavía no se inserta del todo, pero ya están los de segundo más, los de tercero ya se van en patinetas, así que ellos van afianzando otras destrezas en esta bicicleteada. ¿Qué significan estos 20 años de vida? Cosas hermosas, el amor y la dedicación a los niños es fundamental, la contención de ellos por la misma situación que nuestra sociedad toda hoy nos toca vivir. Y bueno, tratar de salir adelante el día a día, porque las situaciones se presentan y en ese momento hay que solucionarlas. Seguramente va a haber muchas actividades educativas que tienen que ver con esta fecha. Por supuesto que sí, esto es el inicio recién y van a estar enterados y sobre todo vos, Roxana, que nos acompaña siempre, vas a estar enterada cómo van a ser nuestros festejos. Gracias por invitarnos. No, por favor, gracias a ustedes por venir. Viva la primavera para todo el pueblo de Corrientes y para tu teleaudiencia.